Obesai mi lugo Obesai mi lugo Obesai mi oči Obesai mi lugo Pobreštaj mi lúbvo, odiando a vivir. Pobreštaj mi lúbvo, pobreštaj mi treboga, pobreštaj mi en srbets, que no me moga. Pobreštaj mi lúbvo, pobreštaj mi treboga, pobreštaj mi en srbets, que no me moga. Pobreštaj mi lúbvo, 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 pobreštaj mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!